es mejor de aquí para abajo tomarlo o sea de aquí ahorita que vamos para abajo porque ya está arriba ya no se va a ver igual qué hermoso lugar vamos a meternos así mira como ya aquí hay otro poquito aquí hay miedo no, no las quiten hasta que y para ver la chorrujera mira la roca es una roca no? es una roca es una roca acá montaje entonces el el Wow, ya se miren muy bien en este, ¿crees? Wow, dale papi, ¿te paraste? No, ¿qué pasa?